Son las 7 de la mañana y dos minutos y pasando a otra información que tiene que ver con la parte educativa y que viene realizando el gobierno departamental con una serie de dotaciones, pues esta vez se le entregó una dotación al Colegio Agropecuario Municipal de Arauca. Allí estuvo el fin de semana el gobernador e hizo la entrega, dijo que promesas que se hacen o compromisos se tienen que cumplir y allí hizo la entrega de esta importante dotación. Este es un espacio que envía la oficina de prensa a la gobernación de Arauca sobre esta dotación que hicieron al Colegio Agropecuario. Hicimos un ejercicio muy bonito desde esta institución educativa en el cual nos comprometimos a que íbamos a hacer unas inversiones para el colegio y hoy me enorgullece estar con parte del equipo de gobierno diciéndoles aquí les estamos cumpliendo. Venimos a traer resultados y venimos a decirles que esos compromisos que adquirimos aquí con ustedes como comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y docentes, los que estamos cumpliendo al pie de la ley. La primera por este festival, que es un festival muy bonito que hoy congrega a varias instituciones educativas del departamento de Arauca, pudimos compartir parte de esa faena llanera, pero de resaltar ese compromiso que como institución educativa han tenido. Venimos a entregarle, profe, ese mobiliario escolar que vinimos a prometer que le íbamos a traer al Colegio Agropecuario y que íbamos a llevar a cada rincón del departamento de Arauca porque el 100% de las instituciones educativas rurales de nuestro departamento van a contar con esa dotación de mobiliario escolar. Pero también estamos porque aquí nos comprometimos a que en el Colegio Municipal Agropecuario íbamos a construir un escenario deportivo muy bonito que resaltara a lo que ha sido la institución y hoy estamos acá porque el contrato ya se firmó y porque vamos a socializar el inicio de la ejecución de ese proyecto y que esperemos con la venida del contratista podamos entregar esa obra antes de que finalice el 31 de diciembre del 2014. Dios nos permita venir acá a inaugurar este bonito escenario que les vamos a socializar el día de hoy. Quiero Gimis, con todo su equipo, como el equipo de la interventoría, que nos comprometamos a redoblar los esfuerzos para que podamos antes del 31 de diciembre. Yo sé que va a ser una maratónica labor, pero quiero que nos provocamos esa meta, a ver si es posible que antes del 31 de diciembre podamos entregarle este escenario deportivo aquí al Colegio Municipal Agropecuario. Ahí estaba el gobernador del departamento de Arauca hablando o entregando esta dotación al Colegio Agropecuario Municipal.